Autoridades francesas continuaban hoy trabajando para que la caribeña isla francesa de Guadalupe volviera a la calma tras un mes de huelga. El colectivo contra la explotación, LKP, que lidera las movilizaciones, reclama aumento de salarios y recorte de precios de los productos básicos. En la víspera, un sindicalista murió de un disparo y seis policías resultaron heridos. Llamamos a la gente de Guadalupe a permanecer tranquila, a no entrar en pánico, a no desesperarse. Un camarada ha caído. Lo mejor que podemos hacer es continuar luchando en su memoria, continuar luchando por una vida mejor, por nuestros niños y el mañana. El presidente francés Nicolas Sarkozy programó reuniones con unos 30 parlamentarios y presidentes de los gobiernos de la región.